¿Por qué está siendo polémica la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática? Porque es otro pago más del Partido Popular, AVOX, que necesita a la ultraderecha para poder gobernar en comunidades y ayuntamientos. Lo han hecho en Aragón y pretenden hacerlo en Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Qué eliminan? Sobre todo, tres artículos de las leyes de memoria democrática. El mapa de fosas que impedirá recuperar a miles de fusilados, los lugares de memoria y los homenajes a los asesinados en los campos de concentración nazis. Esto está en contra del derecho internacional y vulnera los derechos humanos. Por eso el PSOE siempre va a apoyar a familiares y víctimas frente a la coalición del olvido. El PP y Vox equiparan la dictadura con democracia. Camuflan la derogación llamándola Ley de Concordia. Pero se olvidan que la Concordia ya existe. Se llama Constitución.